Muy bien, continuamos en el Yorikeo. A ver, a luchar contra Pescador Eloy. Poliwook. Vamos a... Pokémon. Ya vale, ya da 2. En serio chicos, me parece tan criminal, que otros youtubers, no haciendo nada, y mostrando videos sin edición, sin preparación, sin aportar nada, sin entretenimiento, tan solo mostrando morbo, ganan... Más de 10.000 dólares al mes. ¿Qué está pasando con esta sociedad, con este mundo? Se supone que yo soy el que debo de ganar esa plata, no ellos. Yo tengo que ser millonario. Yo merezco mis millones de suscriptores. Yo merezco que me siga la gente. Ay, yo soy estrella perdida. Joder, no entiendo a la gente. Ok, genial subir. Golden, ese pescado. No. El de arriba sabe por qué hace las cosas. ¿Han escuchado esa expresión? Dios sabe por qué hace las cosas. Me parece gracioso. Es muy eficaz. Ok. Tal vez es posible que yo, en mi estado anímico en el que me encuentro, en mi psiquis mental, en mi estabilidad emocional, tal vez no estoy preparado para enfrentarme a un millón de suscriptores, a un millón de seguidores. Tal vez no puedo lidiar con tanta popularidad o con tanto dinero en poseerlo. Y por eso Diosito no me lo da. Porque dice, no, estrellita. Si te lo doy, te vas a joder. Te vas a matar más rápido de lo que estás deseando ahorita de morir. 373. Ay, lo derroté. Ok. Aguanta. ¿Quiénes son esos dos? Seguro es más pelea. Por si acaso, ya me... Ya me preparo. Ay, como me arde el estómago. Ay, mira. Amor hetero. Más y más y más influencia sexual para que los niños sea pene con vagina. Ay, como estamos tan acostumbrados, nadie se queja. Uy, no, no, no. ¿Pero qué hubiera sido si hubieran puesto dos hombres ahí? Fin del mundo. ¡No! Ay, por hablar de homosexualidad me equivoqué. jajaja. Eh, Luch. La ensayamos. Ok, Freddy, esta será tu primera pelea. Muere. Ay, me doy la caca. Ay, me doy la caca. ¿Qué? ¿Por qué lo ataque a él? Ay, qué estupidez. Bueno. Wow, subí de nivel. Pinky. Ok. Nunca los dejaré ganar. Aire, eres medio lela, todo se ha fasido por tu culpa. Nada más. A ver, dice zona de pesca. Ah, no, pero ya... También ya me spoileé y ya sé dónde se consigue el lapras. Aunque no sé para qué quiero el lapras y ya tengo Snorlax. Y me pregunto, ¿con Gyarados puedo hacer Surf? Porque si no puedo hacer Surf... Entonces no me sirve. Tendría que botarlo. Ay, en serio. Tenía como meta... De que a fines de año... Llegar a los mil suscriptores. Ya tengo casi 600. Pero como va el canal... O sea, con muy pocas visitas. Eh... Imposible que eso suceda. Ya van a ser dos años desde que empecé. Y nada. Tal vez es momento que me rinda. Tal vez es momento de decirle... No. A mi sueño de ser youtuber. Otra. Otro fracaso más en mi vida. Pero bueno. Como ya dije anteriormente, hay canales que tienen más de seis años. No, ¿qué he hecho? Hay canales que tienen más de seis años. Carajo. Ni cinco mil suscriptores. Qué asco. Oye, ¿qué tan poquito? Ay, no me jodas. Ok. Absorber. Lo, ¿qué tal? ¿Qué tal? No. Me jodas. ¿Qué tal? No, no. ¿Verdad? Tentacool es venenoso, entonces quiere decir que pude haber usado a Kadabra. Pero no, Gloom no está tan alto. ¿Qué? ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, Golden! ¡Bien! ¡34! ¿Evolucionará? ¿Evolucionará? No, 36, supuestamente, ¿no? Ya sé, llego ahí con Surf, pero no tengo Surf. Me pregunto, ¿me están dando demasiados Pokémon que me sirven para levelear a Gloom? Y me pregunto, ¿necesitaría a Gloom más adelante? ¿Necesitaría un Pokémon planta fuerte? ¿Contra quién me voy a enfrentar? Porque más o menos ya estoy, ya me estoy dando cuenta de la mecánica del juego. Y cada vez que te vas a una zona, como que en el camino te van preparando para que puedas tener un nivel decente para poder luchar. Entonces, por lo visto necesitaría planta, y a ver, planta es efectivo contra agua, agua que ya enfrenté, roca ya enfrenté, tierra sería. Porque agua fue misty, roca fue brock, y lo único que queda es tierra. Entonces, supongo que el próximo entrenador es tierra, sus Pokémon son de tierra. Recuerden también que mi canal es súper variado, quienes están aquí por estos gameplays, mi canal es súper variado. Así que si en algún momento se les ha entrado alguna intriga sobre mi persona, o no sé, por alguna razón me quieren conocer más. Entonces, tengo videos sobre, no mi vida, pero sobre mis gustos, sobre lo que me llama la atención. Oh, obtuve un MT. Por ejemplo, tengo videos de colecciones, en donde pueden ver mis gustos ahí, ¿no? Mi gusto, qué tipo de música me gusta, qué películas me gusta, también todas las consolas que tuve, todos mis videojuegos. También tengo una colección de revistas de Nintendo, por cierto, de Club Nintendo. ¿Ustedes han coleccionado o han comprado esas revistas anteriormente? ¡Puedo acá, el pueblo lavanda, que puedo cambiar mi nombre! ¡Yujuuu! También tengo videos diferentes, de diferente temática. Si desean, le pueden dar una revisada al canal y se pueden topar con algún video que les pueda llamar la atención. Ok, entonces acá puedo cambiarle los nombres. ¿Qué nombre de Pokémon quieres que adivine y evalúe? Gyarados. ¡Sí! Snow Nova. Snow... Nova. Nova. Toda una mujer. Oficial. Snow Nova. ¡Ay, mierda, mierda! ¡Ay, mierda, mierda! Y bueno... Yo, de verdad, me acabo de acordar. Nada más, ¿no? Freddy tenía a Ferz, pero lo cambió por Snorlax, Snow Nova, Pinkie... Nada más sería eso. Bueno, si hay alguien nuevo que esté viendo esta serie, díganme qué mote quieren que le ponga a determinado Pokémon. Si les gustaría. Y bueno, me había acordado de que en uno de mis últimos videos de esta serie de Pokémon, les había pedido que me recomienden que otros juegos jugar, pero parece que no les interesa. Así que bueno, ya yo elegiré el juego que más me llame la atención. Pero bueno, si es que no lo han escuchado o no le han prestado atención, de todas maneras, lo vuelvo a repetir. Los juegos que podría elegir para jugar en el canal sería Metroid Fusion, ese es uno. The Legend of Zelda, The Minish Cup, Wario World 4, ¿4? ¿Qué otra cosa? Metal Slug Advance. Y nada más creo. Ok, sí. Díganme si alguno de esos títulos quisieran que yo juegue. Ok, estoy acá de nuevo en Pueblo de la Banda y ya cambié los nombres. Ok, ahora ¿dónde voy? Otra vez. Otra vez estoy regresando a la misma zona. Estoy empezando a dar este... ¿Cómo se llama? Estoy empezando a dar círculos. Ok, ok. Ok, voy acá. ¡Ah! Azafrán, no. Yo no estuve en Azafrán. Azafrán me faltaba. Azafrán me faltaba. Ya, ahora sí. Azafrán me faltaba. Ya. Esa ciudad sí, sí, sí. Porque recuerdo que... No, bueno. No me acuerdo mucho, pero... ¿Qué dice acá? Gimnasio. Dojo Karate. Ay, hay un equipo roca. Fuera de mi camino. Te lo digo por las buenas. Imbécil. Leer de gimnasio jugada. Sabrina. Genia. Genia de los Pokémon. ¡Oh, psíquicos! Bicho, que no tengo. Fantasma, que no tengo. Y siniestro, que solo tengo a Gerados con ese único poder. ¡Puta madre! ¡Ay, no! Todavía no. No. Uy, todo está infectado por... Por el virus T. Por... Por el Team Rocket. Ya, yo... Hace varios capítulos anteriores tenía la oportunidad de... De... De tomar este camino. De entrar... De ir a la ciudad de Safran. Pero me fui a la ciudad Carmin, me parece. Total. Acá hay una puerta. ¿Qué dice? ¡Oh! Psíquico. Puede reducir las habilidades especiales del objetivo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Sylf! ¡Qué sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita pileta! Parece un pene Ay, estrellas Siempre pensando en pines ¿Qué comida se ve más complicada? Qué foto más bonita El Pokémon parece haber estado encantado Ah, no, creo que me fui primero a la ciudad azulona Y luego, o sea, tenía para venir acá Ay, ¿qué hice? ¿Qué seleccioné? Tenía para ir a la ciudad Azafrán o a azulona Y creo que me fui a la azulona ¿Así fue? No me acuerdo ¿Qué fue? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué rayos? No ¿Qué haces aquí? Ya, esta pelea nomás Ay, no Va a ser muy larga Golbat Golbat No, Golbat Golbat Pokémon A ver, vamos a ver Wow, Freddy tiene bastante vida Vamos a ver si Snow Si Snow no va Lo puede matar Ay, qué bueno Porque esa huevada Me va a confus... 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 Confundir Ay, tan poquito Me encanta ese nombre Snow no va Parece un nombre No sé, mítico Místico Fácil lo es Voy a buscar información Hola Bien Uno 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 Un Uno Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el siguiente video continuamos acá que estoy bien confundido. No sé por qué me... No entiendo. ¿Dónde estoy? Bueno, en fin. Muchas gracias por ver. Suscríbanse, me gusta todo eso. Gracias.